Desde el lunes 9 de agosto, la Coordinación Regional de Paso Canoas de Trámites Administrativos de la Dirección General de Migración y Extranjería atiende en una nueva ubicación. Se trata de EMIBI Sur, Barrio El Carmen, Corredores en la Zona Sur, antiguas instalaciones de Madrid sobre carretera interamericana sur. La atención es de lunes a viernes en el horario preferencial de 8 a 9 y 20 de la mañana y el público en general con cita previa de 8 a 11 y media de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. Cabe indicar que se atiende únicamente con cita previamente programada mediante el Call Center de Migración, marcando 13 11 o a través de la página web de migración www.migracion.go.cr. Para consultas o información puede comunicarse al correo electrónico coordinacionsur.migracion.go.cr. www.migracion.go.com.br